¿Qué tal y bienvenidos nuevamente a Poder Ciudadano? Y ahora tengo a mi lado, tengo el agrado de entrevistar a Samuel Rota, él es subdirector de Proética y me ha llamado la atención porque ha escrito un blog bien interesante a propósito de la visita de los países árabes y de esta cumbre que nos ha tenido dos feriados bastante largos. Él hace una reflexión interesante basándose en el índice de percepción de la corrupción que emite Transparencia Internacional todos los años y que hay unas cifras así bastante bonitas porque claro, a pesar de que tenemos unas distancias enormes entre uno y otros países, las regiones se parecen bastante en el tema de la percepción de la corrupción. Entonces quería darle la bienvenida a Samuel, Samuel muchísimas gracias por estar con nosotros y quería hacerte una primera pregunta porque claro, llama la atención, me parece muy interesante que hayas podido recoger esto porque claro, nos parecemos, ¿no? Nos parecemos a pesar de las diferencias, nos parecemos en la corrupción. Claro, ahí este... Sí pues hay... Bueno, tal vez para aclararle a la gente, primero el índice, este es una herramienta que Transparencia Internacional aplica hace todos los años del mundo, hace como 15 años que vienen midiendo los niveles de percepción de corrupción en los países, ¿no? Y esto es una escala que va de 0 a 10, ¿ya? Y es una escala medio rara porque el 0 son aquellos países que son percibidos como más corruptos. Ok. Y el 10 los menos corruptos, ¿ya? Solo para aclararle a la gente. Ok. Entonces, sí pues, tú tienes en las dos regiones, los países de la Liga Árabe y los países de UNASUR, Sudamérica, tú tienes un par de países que son así como que los más, los que están en mejor... Aquí estamos viendo justamente el cuadro, ¿no? Claro, los que muestran un mejor desempeño, ¿no? En Sudamérica, Chile y Uruguay siempre salen como que bien... Parados, ¿no? Ganadores. Exactamente, ganadores. Y también ahí en Arabia, Qatar y Mirato Zara, si no me equivoco, salen también bien, ¿no? Sin embargo, el grueso de los países tienen pues niveles, digamos, que podríamos decir jalados, ¿no? Están como que por debajo de la media, están cerca del cero en muchos casos, ¿no? Y en este índice se puede conocer un poquito más al detalle de por qué están bien estos dos, Qatar y Arabia Zara? Porque no creo que los mecanismos de transparencia sean demasiado buenos o no, la fiscalización... Te da pie para imaginar muchas cosas, ¿no? En el caso de Sudamérica es mucho más claro, o sea, son casos mucho más conocidos nosotros. Sabemos que Chile, sabemos que Uruguay son países que están mucho más institucionalizados, son países que han avanzado bastante en modernizar la gestión pública. Así es. En descentralización, en establecer mecanismos de rendición de cuentas, en fin. Entonces sabemos que hay ese tipo de cosas, podemos especular un poco con respecto a qué estaría pasando allá, pero de ahí te viene todo este otro tema de la primavera árabe, ¿no? Que en buena medida tiene que ver con corrupción. La protesta social es por corrupción, eso es increíble, ¿no? Parte por parte de corrupción, pero también se mezclan todas estas, toda esta sensación de hastío con el autoritarismo, con la restricción a la libertad de expresión, en fin. Hay mucho ahí que se mezcla. Entonces uno simplemente tiene esta fotografía, ¿no? Que yo creo que en buena medida nos pone una advertencia, ¿no? Este, tenemos el interés de entrar a desarrollar, profundizar en las relaciones, particularmente comerciales, ¿no? Con ellos, ¿no? Ya los ministros han estado diciendo todo lo que el Perú tiene para venderles, ¿no? Así es, así es. Hacer la despensa de los países árabes. Se ha ofrecido en vitrina, ¿no? Para establecer lazos comerciales, políticos. ¿A quién le vamos a vender, a quién le vamos a nombrar? Bueno, ojo y cuidado, ¿no? Vamos a venderle a estos que son países que están percibidos como corruptos, ¿no? Y que sobre todo, yo creo, no tienen mecanismos de fiscalización, de rendición de cuentas. Eso es un poco más complicado. No tienen una prensa libre donde uno pueda conocer un poco mejor, tal vez por otro lado, ¿no? Eso es, evidentemente no los vamos a sacar del juego, ¿no? Eso es parte de, ¿no? Además, ellos dirán lo mismo que nosotros, ¿no? Claro, me imagino, exactamente, claro. Vengan en el de Venezuela y dirán lo mismo, ¿no? O Paraguay, en fin. Claro. Pero, digamos, es... Hay, por ejemplo, en el caso del TLC con Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, uno sabe que con todos los problemas de corrupción que puede tener Estados Unidos, ¿no? El TLC con Estados Unidos te ha impuesto, o sea, nos ha impuesto a nosotros una serie de mecanismos... Así es. ...que nos ayudan a avanzar en materia de anticorrupción. O sea, el plan de anticorrupción en el sector forestal que tiene el Perú desde hace un par de años se desarrolló por... Ese TLC. ...era una obligación del TLC con Estados Unidos, ¿no? Así es, exactamente. Y varios otros mecanismos que hemos tenido que ir desarrollando vienen por nuestra vinculación con el APEC, ¿no? Como en contra de la zona del Asia-Pacífico, hay un grupo de trabajo anticorrupción que obliga a los países miembros a implementar una serie de mecanismos, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a... hacia dónde vamos a ir avanzando en esta relación, ¿no? ¿Qué vamos a afirmar, cómo vamos a afirmar, cómo vamos a hacer, ¿no? Entonces, nada, simplemente son datos que nos pueden ayudar a reflexionar un poco hacia dónde van las relaciones internacionales en nuestro país. Ok, yo los invito a visitar el blog de Samuel, que es Corrupción 101, porque además es interesante también visitar este portal de transparencia internacional donde tenemos los índices y saber, ¿no? Cómo estamos, en qué puesto estamos, en qué puesto están nuestros vecinos. Eso suena interesante y lo que reflexiona Samuel también me parece muy bien. El Perú está ofreciendo recursos y bondades que tenemos, pero mucho ojo confirmar cualquier cosa por la desesperación de tener rédito económico inmediato, digamos, ¿no? Mucho ojo con eso, sobre todo cuando estamos en la lucha contra la corrupción. Muchísimas gracias, Samuel, por estar con nosotros. Y ya no me queda más que despedirnos, pero antes nos interesa mucho que nos contacten a poderciudadano.pe para que nos cuenten sus comentarios sobre el programa, pero además y sobre todo para la gente que está en el interior del Perú y que quiere hacer alguna denuncia, quiere contarnos algún asunto que ve un poco oscuro, que esté haciendo sus autoridades. Este es el espacio, señores, para que nosotros podamos ayudarlos a difundir todas estas cosas y todos estemos juntos en la lucha contra la corrupción, en la fiscalización de la función pública. La próxima semana tenemos un reportaje también calientito y una buena denuncia contra también un funcionario de DIL y que tiene que ver, por supuesto, con nuestro tema, con el tema de la corrupción. Nos vemos el próximo miércoles a las 7 de la noche y muchísimas gracias por su audiencia. ¡Gracias!